Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El fomento lector es indispensable en el camino de la lectoescritura, y en este video propondremos una herramienta que podremos utilizar para motivar este aprendizaje. Un recurso audiovisual muy útil para motivar a los niños y niñas a enfrentarse a un libro en particular. Esta herramienta son los book trailers. Tal vez puedes asociar esta palabra a los trailers de películas, a darle un vistazo a la trama de la historia. Justamente eso es un book trailer, una mirada al libro que comenzaremos a leer, un relato breve que logre motivar a los niños y niñas para conocer esta historia en profundidad. Para hacer book trailers necesitas conocer aspectos claves del libro, como los personajes, los escenarios principales y aspectos que puedan guiar hacia la historia y el conflicto. Con este insumo podemos hacer la interrogación previa al libro, presentándolo a los espectadores y planteando interrogantes y desafíos que permitan fomentar su interés al momento de enfrentarse a esta nueva historia. Podemos buscar algunas imágenes en internet o bien tomar fotos al libro si ese tuviera ilustraciones. A continuación presentamos un ejemplo de book trailer con el cuento clásico Los Tres Cerditos. ¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? En este video queremos compartir con ustedes un vistazo a una historia muy entretenida y también con mucho suspenso. Esta es la historia de tres hermanos cerditos muy unidos y un astuto lobo. Los lobos y los cerdos son enemigos naturales y en esta historia de risa y cantos, casas y engaños, correr y soplar, los tres cerditos demostrarán su inteligencia y habilidad para defenderse del travieso lobo. Acompaña a los tres cerditos en su emocionante aventura. Estamos seguros de que te gustará. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.